Tengo una vida que cualquiera desearía Tienes Ferraris en la cochera Y en el cuarto una joyería Tengo un reloj con más diamantes que una mina Tengo un yate que ni navega Y tengo el mar como piscina En la tierra una mansión Pero vivo en un avión Fijiendo tocar el cielo También Yo tengo una depresión Que no tiene solución Y con todo lo que tengo Quiero pedir perdón Especialmente a yo de antes Porque no sabía el dolor Ni la presión De la vida de un cantante Quiero pedirle perdón Al niño soñado de antes Que no quería ser el centro de atención Solo quería ser cantante De que me sirve la fama La cuenta bancaria La casa de cien mil hectáreas Y una vida millonaria Si no puedo darle un papá feliz al hijo mío Ni el hombre que mi mujer siempre ha querido No soy mal agradecido Pero todo lo cambiaría Por la salud de mamá Pa' que me dure toda la vida Y sé que estoy en deuda con ustedes Pero por mi país yo he hecho cosas Que nunca mostré la red hasta la fecha Que no sepa tu mano izquierda Lo que hace con la derecha Puede hacer mi cosa buena Pero con una mal hecha El que me quiere ver caído se aprovecha Y me tira la mala, la mala y normal Yo soy de canibeles y me puedo equivocar Esta canción no la hice pa' que vaya a pegar Es que me quería desahogar Quiero pedirle perdón Especialmente a yo de antes Porque no sabía el dolor Ni la presión de la vida de un cantante Quiero pedirle perdón Al niño soñado de antes Que no quería ser el centro de atención Solo quería ser cantante ¡Muy, sí, 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 sí! ¡Sobre nunca me motivated! ¡Muy, sí, sí, sí! ¡Muy, sí, sí, sí! Gracias por ver el video.